Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy me gustaría hablar brevemente de la ira, de la ira, esa gran, importante y trascendente emoción. Bueno, la ira es algo fundamental en nuestras vidas, en este mundo en el cual nos desenvolvemos, interactuamos. Es muy importante expresar nuestra ira, como hacen los niños cuando algo les descorazona, cuando quieren ir al parque y su papá o su mamá les dice que no es posible. Ellos se cruzan de brazos, miran con enfado y al minuto se han olvidado y están envueltos en otra realidad gozosa porque son niños y no han aprendido lo que los adultos hemos aprendido, que es a dramatizar los instantes, a dramatizar las emociones, a querer controlarlas, a querer reprimirlas y eso tiene un resultado contraproducente. Que traducido resulta que tiene, que el remedio viene a ser peor que la enfermedad. Y es por eso que la emoción de la ira es una emoción que debemos de aceptar, manifestar de manera natural. La ira no se puede controlar, quien quiere controlar la ira lo que hace es postergar aquello a lo cual le está invitando esa ira a manifestar. Estamos descorazonados, estamos desazonados, tenemos un volcán adentro que necesitamos expresar. Si lo reprimimos, eso va a estallar por cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, en cualquier otra situación. Con lo cual, la ira es algo, una emoción más neutra, que ni es buena ni es mala, como cualquier otra emoción. Como la alegría, como el miedo, la culpa también cumple una entendida tal como lo entiende, por ejemplo, Norberto Levi. El sentido positivo de la culpa, que nos invita a trascender la propia culpa, pues sería también una emoción que tiene un valor. Como no tiene valor, la culpa es como envoltura limitadora, que nos impide reconocernos en toda esa infinitud de posibilidades, como decía Luis Gey, utilizando el lenguaje que yo utilizaba. Entonces, como comentaba, la ira es algo que tenemos que manifestar. Cuando no la manifestamos, pues estamos clamando por un detonante que nos expuse a manifestar esa ira. No somos conscientes de ello, pero así es. Entonces, las personas que nos sacan de quicio, verdaderamente nos están bendiciendo, porque nos están invitando a que expresemos todo aquello a lo cual nos hemos acostumbrado a reprimir, a querer controlar. Y estas personas que nos sacan de quicio, por su conducta, en España tenemos infinidad de cafres que nos sacan de quicio, somos afortunados. Entonces, estas personas, como comentaba, lo que hacen es bendecirnos al permitir que expresemos esa ira que queríamos reprimir, que queríamos controlar. Y al manifestarla, pues nos sentimos liberados, nos sentimos verdaderamente como se siente el proceso al cual Jesús le expulsa de su cuerpo esos demonios. No, verdaderamente lo que ha hecho Jesús es liberarlo de su ego, porque ese es el único demonio, el ego de la posesión, el ego del negarte a ti mismo. Fijaos esta metáfora tan impresionante que tiene la inventiva humana para llamar poseso al que está poseído por el ego, porque el ego efectivamente es un demonio. El ego es el diablo, el ego es el infierno y al mismo tiempo es algo neutro, porque solamente considerándolo como algo neutro, como algo que no tiene valor de por sí, podemos incluso sentirnos agradecidos de que tomen las riendas de aquello a lo cual nosotros no nos hemos considerado capacitados para tomar las riendas. Entonces, como comentaba, cuando te liberas de toda esa emoción que querías reprimir, que querías controlar y la manifiestas, pues entonces... Te has quitado un peso de encima, te has quitado una carga de encima que te limitaba, que te predisponía a sentirte resentido, rencoroso, enfrentado a tus semejantes... Y esa es la importancia de manifestar nuestra ira. Hay personas que son muy tranquilas, muy de sangre fría, que van siempre así, tranquilamente. Y estupendo, es genial que haya personas así en el mundo, pero así no somos todos. Todos tenemos una inclinación a expresar también una serie de emociones como la ira y hacerlo cuando haya que hacerlo. Entonces todos nos tenemos esa cachaza extrema que tienen algunas personas. Curiosamente, estas personas a veces también compensan esa extrema tranquilidad con arrebatos compensatorios extremos, con lo cual no tienen tal cachaza. Yo es lo que digo, si tú eres tranquilo, es que eres tranquilo siempre. Si tienes cachaza, tienes cachaza siempre. Si tienes flema, tienes flema siempre. No que uno te rasque un poquito y ya salta el monstruo que estás queriendo ocultar. Entonces estás en lo mismo. Entonces estás reprimiendo tu ira, estás reprimiendo tus emociones, estás queriéndolas controlar. Y lo que pasa es que ya te has vuelto un experto. Te has vuelto un experto en querer reprimir, en querer controlar. Porque todas estas destrezas las aprendemos en el mundo. Lo que os comentaba antes de los niños. Los niños no necesitan aprenderla. Los niños ya saben de su sabiduría. La sabiduría no se aprende. Lo que se aprende es a aceptar esa sabiduría o a negárnosla. Eso es lo que aprendemos en el mundo. A querer gestionar todo el saber que ya de por sí está en nosotros. Porque Dios, la vida, la naturaleza, como los quieras llamar, no comparte imperfecciones. No da luz, no da vida a cosas imperfectas. Somos seres perfectos. Reconociéndonos así, vamos a reconocer ese mismo valor en nuestros semejantes. Eso es inevitable. Pero bueno, este era el video sobre la ira. Y lógicamente uno hace un video así porque necesita... Necesita... Los pájaros te escuchan hablar y pues quieren también ser partícipes de... Quieren ser partícipes de... De este video. Porque verdaderamente todo tiende a la comunicación. Todo tiende... Los animales huyen de nosotros, los animales salvajes, los animales libres. Porque durante muchas generaciones han aprendido a que están en peligro ante los humanos. Por eso lo hacen. Y por eso vemos que hay animales que aprenden lo contrario. Que aprenden a ser próximos y cercanos. Y lo van aprendiendo también a través de las generaciones. Vemos patos que eran salvajes y que ahora conviven con los hombres y con las mujeres. Y lo mismo ocurre con todos los animales. Todos los animales son domesticables y no significa que tengamos que domesticarlos. Significa que tenemos que respetarlos en sus ambientes. Que tenemos que amarlos, verlos con amor. Y eso nos acercará a ellos y nos acercará a todo el misterio. A todo lo que ellos tienen por compartir con nosotros. Y aquí está esta señora confirmando lo que os digo. Y bueno, o señora o señor, no sé. Entonces, como os comentaba, la ira tenemos que manifestarla. Si algo nos irrita, si algo nos indigna, hablando ya de temas más prácticos, tú manifiestas tu enfado sin ningún tipo de autorrepresión. Lógicamente, ten en consideración cuál es el peligro. No es lo mismo una disputa familiar, una disputa entre personas que más o menos están bien, que ante un desequilibrado, por ejemplo. Una persona que no sabe cómo va a reaccionar. Esta persona, pues tenemos que verla con empatía. No actuar a la defensiva con respecto a ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, como os comentaba, este era el vídeo sobre la ira. Y como todo el mundo habla mal de la ira. El único ira malo es el de ira este de Islanda del Norte. Ese es el único que te puede quitar del medio. Las demás iras, la ira andaluza, ira ese como va, ira aquello, ira que bueno está esto. Las demás iras, pues son buenas. Y son emociones que se expresan, ¿no? Los animales no saben de la ira, no necesitan de la ira. Cuando nosotros vemos que se pelean, a veces están jugando, a veces están practicando para defenderse, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los venaos y estos animales cornudos, con sus gastas, combatiendo entre ellos, están jugando, están practicando para defenderse de un posible ataque que pueda darse. Entonces, yo por eso me siento agradecido a esa persona que permitió que expresara mi ira. Cualquier persona puede ser, ¿no? Cualquier situación. Ya os comentaba en el vídeo precedente que hice sobre la falsa sociabilidad, de que España es un país en donde personas insociables, personas problemáticas, personas acomplejadas, personas que no son alegres, personas que no son felices, personas que no son entusiastas, positivas. Son consideradas como sociables, como buenos, como elementos. Y ellos viven en esta sociedad con esa sensación de sentirse empoderados, con esa sensación de la autoaprobación, porque el entorno no les hace ningún reproche, el entorno no les presenta ninguna otra alternativa. Y justamente por eso es lo que os comentaba al principio. En España es un país donde en cualquier momento puede asomar cualquier acomplejado español, provocando, y gracias a esa bendición, a esa entrega amorosa, porque, y lo digo sin ironía, gracias a ello, pues nos permite que nosotros manifestemos nuestra ira. No hace falta que la manifestemos ante el otro, la podemos manifestar aquí. Aquí tú quieres liberarte, vienes aquí y gritas, ¿te crees tú que yo estoy ronco por casualidad? Vienes aquí y expresa lo que tengas que expresar. Estos que están aquí no se molestan. Bueno, pues eso es todo. La ira, por lo tanto, es una emoción neutra como cualquier otra emoción, y esa es la consideración que debemos de tener con todas las emociones. Todas cumplen un propósito, todas cumplen una función. Por lo tanto, manifiestas tu ira sin ningún tipo de represión, sin ningún tipo de cortapisa. Es más, si esa es tu decisión, siempre, nunca lo, no manifestarás esa ira de una forma grotesca. Cómo hacen las personas que se reprimen, las personas que quieren controlar sus emociones, su propia ira. Lo que hacen es manifestar y dar esos shows que luego se sienten culpables, porque luego eso viene la parte peor. Luego, en lugar de aprender la lesión, se sienten culpables y quieren seguir reprimiendo una y otra y otra vez. No te sientas culpable, apruébate, no pasa nada. Incluso si diste ese show, no pasa nada, tú no has hecho ningún mal a nadie. Simplemente has expresado tu emoción y eso es lo que debes de hacer. Muchas gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Gracias.